8 de la noche 5 minutos bienvenidos al noticiero al finalizar el día y al comenzar la noche se registraron varios hechos que llamaron nuestra atención los cuales desarrollaremos en cuestión de segundos Inició la jornada única en Buga con más de 7 mil estudiantes estuvimos en el primer día de clases en la ciudadela educativa ¿No me escucho? 15 denuncias de maltrato animal fueron radicadas en la Secretaría de Gobierno en 2014 los infractores en su mayoría son carretilleros Digamos un animal que le es decomisado a un propietario de vehículos de tracción animal por cuestión de que el animal presente estado caquéxico o laceraciones Las multas van entre 1 y 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes Buga no tendrá problemas de desabastecimiento de agua en verano asegura el jefe de acueducto de alcantarillado de la empresa Aguas de Buga En este momento sin problemas, si estamos previendo, estamos solicitando a los propietarios de las fuentes en la parte alta de que haya protección, de que se cuide, de que se economice también dentro de la ciudad Proyecto de acuerdo para modificar la política pública de discapacidad será aplazado para las sesiones de abril Yo con mucho respeto lo digo, yo creo que nosotros no podemos darle salida a eso sin que la ley refleje, porque la ley no refleja la realidad municipal, a unas pautas generales Salida Sur contará con reductores de velocidad e iluminación LED, estos hacen parte de los compromisos del alcalde con la comunidad educativa del sector Miércoles en Derecho Hablaremos hoy de los abusos de autoridad y de las funciones de la fuerza pública La constitución nacional establece que no puede existir un cargo sin funciones Consumidores de alucinógenos se toman lotes del barrio Santa Rita, habitantes piden presencia de la policía Disfruta del especial sobre Colombia Tex 2015 que tenemos para ti en el Canal UNE El 29 de enero a las 8 y 30 de la noche Una invitación a revolucionar el sistema moda Sumérgete en el mundo virtual del Canal UNE Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter y Youtube Almacén verde limón, bisutería y accesorios para celulares Precios incomparables Calle 21, número 1551 Hoy es 28 de enero, soy Jessica Prado Estas son las noticias En 2014 la Secretaría de Gobierno sancionó a 14 tenedores de animales por maltrato Los infractores en su mayoría carretilleros En 2015 han sido instauradas dos denuncias En la retina de los habitantes del norte permanece fija la imagen de un semoviente agonizando sobre la calle 33 Este es uno de los tantos casos de maltrato animal denunciados en la Secretaría de Gobierno durante el 2014 Esto se ve más reflejado digamos en las personas que ejercen la actividad en vehículos de tracción animal Que inicialmente durante estos periodos 2012 y 2013 venían pues digamos ejerciendo un maltrato Algunos animales que digamos ejercen esta actividad en vehículos de tracción animal Sumado a eso también pues se han presentado quejas por tenencia irresponsable Que también de alguna manera es maltrato hacia los animales porque no los tienen en las condiciones adecuadas La Fundación Pasa Animal denunció la tenencia irresponsable de este novillo abandonado por su propietario del Surial Agua Las imágenes evidencian su avanzado estado de desnutrición El animal murió Las sanciones por maltrato van desde llamados de atención hasta pecuniarias Con base a lo que establece la ley 84 del 89 Estatuto de Protección Animal y la ordenanza 343 de 2012 Eso es dependiendo de la gravedad de la elección Digamos si digamos un animal que le es decomisado a un propietario de vehículos de tracción animal Por cuestión de que el animal presente estado caquéxico o laceraciones Las multas van entre 1 y 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes Hasta el decomiso del animal En el barrio Obrero, pobladores han denunciado un posible caso de envenenamiento Perros y gatos han muerto después de consumir alimentos contaminados En algunas regiones del país hay desabastecimiento de agua debido a las altas temperaturas por efectos del verano Actualmente el departamento Valle no ha emitido ninguna alerta El jefe de acueducto y alcantarillado de la empresa Aguas de Buga, Carlos Ramírez Dijo que el caudal del Guadalajara es óptimo y descartó futuros razonamientos de líquido La capacidad del Guadalajara es de 3.000 litros por segundo De los cuales 500 litros son aforados por la empresa Aguas de Buga Al mes potabiliza más de un millón de metros cúbicos Cifras traducen la riqueza de nuestra fuente hídrica En verano o en invierno, suministro de líquidos continuo Hasta el momento nosotros no hemos tenido problema El río nuestro es muy benigno Es un río que viene con alrededor de unos 3.000 litros por segundo De los cuales la empresa trata entre 500 y 550 litros por segundo Es decir que nosotros estamos en este momento sin problemas Los racionamientos de agua obedecen principalmente a la deforestación de la cuenca Deslizamientos de tierra al disolverse con el líquido Aumenta la turbiedad imposibilitando el tratamiento Si estamos previendo, estamos solicitando a los propietarios de las fuentes en la parte alta De que haya protección, de que se cuide, de que se economice también dentro de la ciudad Que se evite el consumo inoficioso, la pérdida de agua lavando paredes, frentes, vehículos Y la idea es que mantengamos este nivel de captación A 32.000 predios llega el servicio de agua potable en la ciudad De los tres proyectos de acuerdo presentados por el Ejecutivo La actualización de la política pública de discapacidad y de inclusión Sería aplazada para las ordinarias de abril o mayo Las motivaciones las explicó el concejal André Felipe Moncayo Zapata ¿Por qué? Porque es que es muy poco el tiempo que tenemos Precisamente hoy se sitúa aquí en el salón de sesiones A todo el Comité Municipal de Discapacidad Para comentarles nuestra postura frente a esa situación Y se programó para el próximo 5 de febrero Con todos los secretarios que integran el Comité de Discapacidad Una reunión en Bienestar Social a las 2 de la tarde Hago extensiva esta invitación a toda la población que considere Que tiene que ver con esta reforma Porque esto es de inherencia de todos nosotros Nosotros estamos hablando de que el 14% de la población Tiene alguna condición de discapacidad Entonces esto no es un tema del consejo Ni un tema del alcalde Sino que es un tema de UGA Y más ahora cuando ya se aprobó la construcción del elevador Para tener acceso al consejo y al despacho del alcalde Que fue una gestión que hice ante el ente administrativo Entonces en marzo ya con el elevador construido Vamos a hacer las mesas de discusión Aquí en el salón de sesiones Donde sea la gente la que participe, aporte y genere soluciones reales Para esta problemática que tenemos en nuestro municipio El concejal Gerardo Durán Materón Justificó la presentación del acuerdo a la plenaria Y no a la comisión Con el ánimo de ganar más tiempo Para aterrizar la política pública Discapacidad e inclusión al municipio de UGA Las estadísticas de discapacidad en UGA Están al año 2010 Con ello te estoy manifestando Que tenemos en este momento 5 años de atraso Y por consiguiente Para poder lograr una ponencia muy sustanciosa Tenemos que tener una participación muy activa de salud pública Y valga la pena decirlo Y lo voy a decir con claridad meridiana La Secretaría de Salud nunca acompaña estos procesos de la discapacidad La falta de datos sobre discapacidad Hacen inviable la construcción de una ponencia Para modificar la actual política pública Explicó el concejal Gerardo Durán Materón Tenemos que aterrizar la ley 16-18 Y el COMPES 006 del 2013-1 y otro A la realidad que tiene UGA en este momento En cuanto a la discapacidad en todos sus aspectos Porque de lo contrario El proyecto de acuerdo presentado No conjuga lo que realmente se requiere Y se necesita en Guadalajara de UGA Actualmente no están claras las fuentes de financiación Palabras más, palabras menos La actual política de discapacidad Es un saludo a la bandera En las ordinarias de marzo a abril Podemos entregarle al municipio Un proyecto de acuerdo muy sustancioso Y que pueda ser aplicado Y además con metas de producto Que se puedan cumplir en un mediano plazo Y indicando la financiación De cada uno de los aspectos de discapacidad Que tiene el municipio Ponentes colocarán a consideración de la plenaria Aplazar la discusión Para el primer periodo de sesiones ordinarias del año 8 de la noche, 18 minutos El Comité de Espacio Público del Sur Conformado por los representantes De cinco instituciones educativas Expusieron las preocupaciones de movilidad Seguridad e iluminación de la Carrera 12 En el sector comprendido entre Postobón Y el Instituto Mayor Campesino al Alcalde Quien autorizó a la Secretaría de Tránsito y Transporte Adelantar los trámites requeridos Para contratar la ubicación De reductores de velocidad termofundidos Desde el Colegio Confandi Hasta el Jardín Infantil Mi Pequeño Mundo Las podas desde el Seguro Social Hasta el IMCA Inversión asciende a 22 millones de pesos Por su parte, Enelar adelanta un estudio técnico Y de conveniencia para instalar luminarias LED En el corredor vial El plazo para realizar los trabajos es de mes y medio Miércoles en Derecho El abogado Harold Moreno nos hablará en esta oportunidad De la función de los miembros de la Fuerza Pública Y cuando estos abusan de la autoridad Doctor, buenas noches Adelante Buenas noches Hablaremos hoy de los abusos de autoridad Y de las funciones de la Fuerza Pública La Constitución Nacional establece Que no puede existir un cargo sin funciones Es decir, los órganos de la Fuerza Pública Que está conformada por el Ejército La Policía, la Aérea, la Naval Cada uno tiene una destinación O una función específica Ellos no pueden excederse De esa función O labores que le ha asignado Por ejemplo Un policía de vigilancia y control No te podrá exigir La licencia de tránsito No te podrá exigir Los papeles del vehículo Este policía Por ser de vigilancia y control Solo está limitado a las personas E igual Un miembro del Ejército Nacional No te podrá solicitar La cédula de ciudadanía Ni la licencia de conducción Cuando esto sucede Ellos tienen que llamar al competente Y cualquier situación diferente a eso Se tendrá por no escrita o no válida Y un abuso de autoridad Muchas veces Los funcionarios de policía Te paran en el vehículo Y además de requisar Te piden todos los documentos Te piden SOA Te piden de todo Cuando no están facultados para ello E igual No te pueden revisar el carro Tres agentes de policía Sino un solo agente Es el que tiene que hacerte la inspección Para evitar Y garantizarte el debido proceso Esperamos En otras oportunidades Seguir informando Pero recuerda Que tú tienes Todos tus derechos Y si vas conduciendo Sin licencia Cosa que no puedes hacer Tienes derecho A 40 minutos A que te llegue la licencia Sin la inmovilización Del vehículo O cuando no tienes el SOA No te da inmovilización A menos que no lo puedas aportar En 30 minutos Buenas noches Dos jóvenes bugueños Fueron reportados Como desaparecidos Por sus familiares Al CTI de la Fiscalía Revelamos la identidad De las personas Por solicitud expresa Del ente investigador Jonathan San Clemente De 25 años de edad Según familiares Salió de su residencia Ubicada en San Marino El 23 de enero El joven Fue visto por última vez Cerca a la Basílica Del Señor de los Milagros Vestía guayabera blanca Pantalón de lino Color beige Y zapatos café La señorita Isabel Cristina Martínez Valverde De 15 años Salió el 23 de enero De la casa de un familiar Ubicada en la Merced A la fecha Se desconoce El paradero de la menor La joven Vestía pantalón jean Blusa rosada Y zapatos café La información Sobre el paradero De los jóvenes Se recibe En el número celular 318-631-3389 8 de la noche 25 minutos Gracias por continuar Con nosotros Asedio de consumidores De marihuana En un lote De terreno apropiado Para zona verde En la urbanización Santa Rita En la noche El fatigante Y mareador Olor a marihuana Perturba a los residentes Del sector Por lo que acuden A las autoridades competentes A fin de que se erradique Este flagelo del barrio Ya que la población Infantil y juvenil Resulta perjudicada Con estas actividades Que solo dejan Mal procedente Tanto en la salud Como en la condición Humana y social De los consumidores A las 7 de la mañana Se posesionó La junta directiva De la cámara de comercio Para el periodo 2015-2018 La toma de juramento Estuvo a cargo De la presidenta ejecutiva Yamili Pedraza Aranda Los nuevos miembros Comenzaron a sesionar Una vez suscribieron El código Desafíos Muchos Especialmente En todo lo que Tiene que ver Con el acompañamiento Y el fortalecimiento De nuestros empresarios Allí hay mucho Trabajo por hacer Igualmente En el impulso Y consolidación De algunos proyectos Estratégicos La representación Y vocería Siempre y cuando Sea del interés general El manejo De los registros Públicos Que ya son 9 Que nos ha entregado El gobierno nacional Dando la seguridad De que se manejan Con eficiencia Y sobre todo Con transparencia Entonces son muchos Los retos Seguramente La experiencia Que ellos traen A través de su papel Como gerentes Va a contribuir Enormemente A que la entidad Cada día Mejore más Todavía hay mucho Por hacer Hay que avanzar En varios Ítems Y aspiramos A que con la ayuda De ellos La cámara Pueda mostrar Esos resultados Una vez Culminen Estos 4 años De gestión Antes de finalizar La presente emisión Recordamos los hechos Que fueron noticia 15 denuncias De maltrato animal Fueron radicadas En la Secretaría De Gobierno En 2014 Los infractores En su mayoría Son carretilleros Digamos un animal Que le es decomisado A un propietario De vehículo De tracción animal Por cuestión De que el animal Presente Estado Caquéxico O laceraciones Las multas Van entre 1 Y 5 salarios Mínimos Mensuales Legales vigentes Buga No tendrá problemas De desabastecimiento De agua En verano Asegura El jefe De acueducto Alcantarillado De la empresa Agua de Buga En este momento Sin problemas Si estamos previendo Estamos solicitando A los propietarios De las fuentes En la parte alta De que haya protección De que se cuide De que se economice También dentro De la ciudad Proyecto de acuerdo Para modificar La política pública De discapacidad Será aplazado Para las sesiones De abril Yo con mucho respeto Lo digo Yo creo que nosotros No podemos darle salida A eso Sin que la ley Refleje Porque la ley No refleja La realidad municipal Y a unas pautas Generales Salida Sur Contará con reductores De velocidad E iluminación LED Estos hacen parte De los compromisos Del alcalde Con la comunidad Educativa del sector Miércoles en Derecho Hablaremos hoy De los abusos De autoridad Y de las funciones De la fuerza pública La constitución Nacional Establece Que no puede existir Un cargo Sin funciones Consumidores De alucinógenos Se toman lotes Del barrio Santa Rita Habitantes Piden presencia De la policía Hasta aquí La presente emisión De noticias Nos encontramos Mañana En una nueva emisión Feliz noche Para todos Existir Miércoles en Derecho Miércoles en Derecho Gracias.